Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias CLPG, soy Astrid Ábalos y desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes en este martes. La Policía Nacional Civil informó que un hombre fue sorprendido con alrededor de 20 libras de marihuana valoradas en más de 10 mil dólares. El hombre fue interceptado en un control policial por agentes antinarcóticos cuando se trasladaba en el kilómetro 24 y medio de la carretera paramericana en el municipio de Cojutepeque. De acuerdo con los exámenes realizados, el cargamento de la droga incautada es de una conocida como crónica. Las autoridades declararon que este tipo de droga tiene mayor valor en el mercado. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentó 48 casos que pueden catalogarse como ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, ocurridas entre el 2014 y 2018. Raquel de Guevara, Procuradora de los Derechos Humanos, declaró que 116 personas han sido asesinadas como producto de los casos. La PRC, según Guevara, es la institución más denunciada ante la Procuraduría. Además, pidió que este informe contribuya a la depuración policial. La audiencia preliminar de Mario Hueso, acusado del feminicidio agravado de la periodista de la prensa gráfica Carla Turcios, fue reprogramada para este 11 de septiembre. La Fiscalía General de la República explicó que el motivo del traslado de la audiencia es porque todavía no se han realizado pruebas psicológicas del acusado, así como una prueba grafotécnica para comprobar si su escritura y la de la nota anónima que fue encontrada en su posesión coincide. La Fiscalía ha solicitado que la condena de Hueso sea de 50 años de cárcel, pues aseguran que han logrado establecer, a través de toda la investigación, que fue Hueso quien asesinó a Carla Turcios el 14 de abril de 2018. El gobierno del presidente Donald Trump eliminó una protección que permitía a inmigrantes permanecer en el país y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares recibían tratamiento médico de vida o muerte o enfrentaban otras adversidades. La medida podría obligar a las personas migrantes a aceptar un tratamiento de menor calidad en sus países de origen, donde muchas veces existen limitaciones económicas y es complicado recibir tratamientos médicos especializados. Es todo por el momento, muchísimas gracias por informarse con nosotros y los esperamos como siempre mañana a la misma hora con más noticias. Feliz noche.